Estamos con Ani Ramos, ella es representante del Correo Nacional. Cuéntanos, Ani, ¿qué estaba ocurriendo esta semana en la Biblioteca Nacional? Bueno, para comenzar, pues muy buenos días. Aquí tenemos lo que... Fuimos invitados por medio de la Biblioteca Nacional de aquí de Honduras, Juan Ramón Molina, para que se hagan una exposición de lo que es la parte de las antigüedades. Parte de la antigüedad es que tenemos el Correo, este es parte del museo que tenemos aquí. No sé si podemos hacer unas tomas de algunos objetos que tenemos aquí. Más que todo aquí tenemos lo que son las balanzas que nosotros hace años atrás pues las estábamos utilizando, los maletines de los carteros. Aquí mismo tenemos lo que es el primer director de correo, el señor Tomás Estada Palma, que fue un exiliado cubano que tiene que aceptar el Correo. Aquí mismo tenemos lo que es la una de las bicicletas que en aquellos entonces los carteros la utilizaban para la correspondencia y ir a cada pueblo. Dejémoslo hasta ahí para que los que nos están viendo y escuchando puedan conocer un poco más viniendo aquí a la Biblioteca. Aquí también estamos dando una invitación a todas las personas que ven aquí a la Biblioteca Nacional a que vengan a conocer más de la cultura de aquí, de Honduras, especialmente del Correo. Hablando del Correo, ¿qué servicios ahorita está prestando el Correo Nacional? El Correo está prestando lo que es servicios de paquetería, servicios de... ¿Currier? ¿Qué le llaman? El Correo, sí, pero los Correos son más que unos correos paralelos que no van aquí al Correo, sino que lo que tenemos es cartas certificadas, más que toda la paquetería también va. Y tenemos un nuevo servicio que es por servicio de lo que es por Internet, que son compras por Internet. Entonces, esta información, lo que nosotros vamos a hacer es dárselas en la empresa, tenemos una persona asignada allá para que dé esta información. ¿De qué horas a qué horas y qué fecha está la exposición? Tenemos la exposición toda esta semana, de 9 a 5 de la tarde. Entonces, le estamos invitando socialmente para que haya aquí a la Biblioteca Nacional. ¿Totalmente gratis? Totalmente gratis. Y le voy a dar todo tipo de información. Ok, muchas gracias.